Y atracadores quitaron la vida de dos disparos a un joven de sólo 24 años que trató de evitar que asaltaran a una mujer. Eso ocurrió en Villa González, Villa Esperanza más bien de Santiago. Según las versiones que hemos conseguido, Franel Maxin de nacionalidad haitiana vio cuando los desaprensivos estaban despojando de un celular a una mujer e intervino. Lamentaron el hecho y condenaron la ola delictiva que se vive en esa zona. Los delincuentes emprendieron inmediatamente la huida. Vienen tres dominicanos, salieron en el río para subir para acá y después se corrió y sacaron una pistola. Cuando él la fue a defender, a él le siguió un dique, le dieron una pata y cayó. Y así cayó, entonces ahí fue que le pegaron los dos tiros. ¿Tienen que lo mataron? Eso es lo que no se sabe, pero eran cuatro tigres. ¿Y los dominicanos o haitianos? Dice dominicanos. Él era haitiano, pero ese pasaba mejor que cierto dominicano. Tenemos miedo a andar en la calle porque la delincuencia está muy avanzada. Y si aún en la calle tenemos miedo ahora en nuestra casa que no podemos estar tampoco, imagínese. Una pena, el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y será velado y sepultado en la ciudad de Santiago.